La Secretaría de Cultura de Cali se reunió con la comunidad indígena, con los representantes de los ocho cabildos para hablar sobre el espacio que se destinará a la ciudad para rendir homenaje y memoria y reconocer el gran aporte de las mismas a la cultura y la identidad caleña. Estamos en este ejercicio justamente de escuchar el punto de vista de las distintas comunidades indígenas que habitan la ciudad. Estamos caminando la idea de consolidar la posibilidad de un monumento que represente el legado de los pueblos indígenas en Cali. Y en este ejercicio de concertación nos encontramos con ideas que son muy interesantes, por ejemplo, gobernadoras y gobernadores nos dicen que sí es interesante un monumento, pero que también es interesante un espacio físico que permita la circulación de las manifestaciones, de los saberes ligados a los cabildos indígenas que están en la ciudad. Igualmente, la comunidad ha expresado que lo que busca son espacios propios para reivindicar la memoria y reconocimiento de las prácticas culturales y artísticas y fortalecer esos procesos. Que la ciudad de Cali conozca nuestro ejercicio, que es fortalecer nuestros usos y costumbres en el marco del gobierno propio. Y también, pues, la propuesta que nos hace la alcaldía como tal en un monumento es algo que iremos trabajando, construyendo al respecto colectivamente, en el que no solamente esa sea la forma de visibilizarnos, sino que exista realmente de parte nuestra un aporte a la sociedad. Cabe recordar que los diálogos iniciaron después del suceso del 28 de abril del 2021 en el marco del paro nacional, cuando fue derribado el monumento de Sebastián de Belalcázar. Y actualmente, la alcaldía de Cali ha planteado instalar dos nuevos monumentos en la ciudad que representa la comunidad indígena y afro.